bueno 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 39 grados y aquí con la rc ay dios mío de mi corazón bueno pues que hago yo aquí con tanto calor y montando en moto lo primero lo primero es que estoy llevando la moto al taller porque después de siete años 67 años que por cierto hoy hoy es tu cumple y puede ser que día es hoy 19 my god bueno pues que ha sido el cumpleaños de la cate y como buena propietaria voy a hacerle un regalito y es hacerle las horquillas es que ya llevaba un tiempo notando que barra barra en la entrada curva en las rotondas y demás sobre todo que he visto que ya estaba perdiendo un poquito un poquito de líquido entiendo que es aceite y ya en la última red a ver que la última revisión pues ya lo vimos dijimos bueno vamos a estar un poquito más me voy a ver al anthony a mi mecánico de confianza el gran reprogramador qué peligro tiene pobrecillo a la tarde que le espera para aguantarme con lo de las horquillas es increíble porque es que lo noto claramente que la que pierde un poco es la izquierda por ejemplo en la rotonda la moto como que se mueve sabéis como que no entra bien no voy del todo segura sin embargo con la derecha pues va bien pero bueno hay que hacer las dos barras claro me pilla de nuevas porque la primera moto que tuve yo la tuve dos años y no le hizo falta hacerle nada de eso era una 125 tampoco le daba al uso que le daba a esta esta ya es una moto que he metido en circuito varias veces a ver no es que no tuviera ni idea lógicamente soy consciente de que una moto tiene mantenimiento pero que nunca se lo había hecho una moto así que pasamos para allá y os iré contando y lo segundo es que quería probar un cacharrito nuevo que yo en el casco que lo habréis notado lógicamente por el audio seguramente y es que sena me ha nombrado como su nueva embajadora y me ha mandado para iniciar el proyecto el nuevo sena 50 c que no es nada más y nada menos que el intercomunicador más pro que tienen ahora mismo pero es que además tiene una cámara integrada que graba hasta en 2k que ahora mismo es como voy a grabar qué significa eso que lleva también el audio integrado entonces seguramente para mí sea un poco extraño y chocante pero pero bueno quería probarlo quería saber también qué os parece a vosotros y bueno sobre todo la comodidad de llevarlo todo en uno y para determinados usos pues que me va a venir fenomenal cada vez tengo más trabajo y menos tiempo para editar así que yo necesito seguir manteniendo la misma calidad del contenido del canal pero necesito simplificarme un poco la vida chicos digamos que lo que hace es que aúna todas las características del intercomunicador más top de sena que puede ser la reducción de ruido poder escuchar música y luego tiene la nueva red que ellos llaman mes es una red de intercomunicación entre varios usuarios pero digamos que la parte de intercomunicador todavía no la he probado ya os iré contando más adelante cómo funciona madre mía qué calor voy a desmayar es terrible el calor que hace nunca dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy en serio yo no voy a dedicar este vídeo a hablar del tema de los intercomunicadores primero porque este vídeo es un motoblog sencillo sin más y segundo porque creo que ya varios de mis compañeros han hablado del tema se han informado muchísimo mejor que yo y por ejemplo kira ha hecho un vídeo aclarando lo de la nueva normativa y demás os lo dejo en la descripción yo creo que mientras cumple las normas es decir la clave es no manipular el intercomunicador mientras estáis conduciendo la moto consejitos pues podéis tener un intercomunicador que tenga control de voz como por ejemplo este yo a este le digo un comando de voz que ahora mismo no puedo decir porque es que si no y pues se para la grabación seguramente se puede y yo le puedo decir que empiece a grabar que deje de grabar que se conecte con un intercomunicador con otro que ponga la música piripipipipipipi lo segundo como os he comentado antes si tenéis el certificado o la homologación de alguna manera eso también nos ayudará en el caso de que os paren por ejemplo el 50 c lo lleva inscrito en lo que es el aparato en la parte de atrás entonces en el caso de que a mí me paren pues yo puedo quitarme un intercomunicador y decirles mirad este aparato es este modelo y está homologado no quiero deciros que con este intercomunicador no me puedan multar porque realmente creo que depende de primero que yo cumpla la normativa y de segundo el guardia civil que me toque en ese momento yo no tengo a nadie cercano que le haya llegado a multar sé que mucha gente le ha multado y seguramente me pongáis en los comentarios pues a mí me ha multado tal no sé qué creo realmente creo que lo que ha pasado es que al final las redes sociales ayudan a que la gente hable con hable con muchísimo desconocimiento de todo de la ley de los productos y demás y al final lo único que lleva es a llamar la atención y a que hayan tenido que hacer una normativa que sinceramente sirve para poco porque no es muy clara yo creo que quizás si nos hubiésemos callado un poquito y hubiésemos mostrado interés y aprendido cada uno lo que tenemos que hacer pues seguramente no hubiese habido este revuelto y ahora mismo toda la gente que va con el intercomunicador chino de 30 pavos que va fenomenal pero no cumple ni con las normativas ni con los certificados y son lo que son pues vayáis un poquito cagaditos cada vez que salgáis a la moto pero bueno yo voy tranquila ahora yo voy grabando en 2k pero por ejemplo si lograba 1080 es que creo que tiene capacidad hasta para grabar cuatro horas ya os iré contando a ver que ya estoy llegando anda han puesto aquí una gasolinera es un sitio de ricos llego tarde a lanzar y me mata ves que no podía salir antes me iba a morir de calor pero una cosa que sí que he notado de esta moto después de estar probando la 2022 o ves que esta moto no frena una KTM KTM ¿por qué pusisteis la misma frenada de una 125 a una 390? o sea realmente es que nunca lo he entendido estoy intentando seguir seguir subiendo vídeos no tantos vídeos como antes y es que tengo varias razones lo primero es que tengo muchísimo trabajo vale yo no me dedico a esto hay gente que vive en el mundo de yuppie y se piensa que con 20.000 suscriptores puedes vivir de esto bueno pues bajad un poquito a la tierra amigos porque no soy hiper mega pluri empleada entonces la vida está como está hay que ahorrar y es que estoy trabajando muchísimo a esta es prohibida hace tanto tiempo que no vengo que ya no me acuerdo por lo segundo cada vez que hago un vídeo intento darle más calidad soy bastante exigente con todo y en esto en concreto siempre intento dar lo mejor de mí y ofreceros a vosotros un buen contenido o sea yo no soy de coger y subir cualquier mierdas imaginaos que yo he subido este vídeo y no estoy contenta con el audio que seguramente no lo esté porque la para un aparato electrónico que tenga todo mirad que perfecto no debe ser entonces a lo mejor la voz es un poco extraña y no me convence pues ya ya no lo estoy haciendo con buenas ganas repregnaciones anthony y este sinvergüenza de quién es este coche que sinvergüenza yo voy a coger le voy a tirar aquí la moto al alzón y me voy a pirar a tomar algo o no mejor le puedo molestar durante toda la tarde y luego pues que a nivel personal estoy muy liada vale ya os conté que a mí le tenían que operar del hombro y hay que ayudarle de hecho hemos tenido que vender su duque pero bueno son decisiones que ha sido su decisión está fastidio con el hombre se tiene que recuperar antes de volver a subirse una moto recordín pues ya está la moto voy a darme una vueltilla con ella a ver si noto las diferencias porque al final ha sido más dinero de lo que yo me temía y de lo de la duque de mich pues lo que ha pasado es que en un principio él se iba a operar iba a ver qué tal salía la operación a lo mejor en cuatro o cinco meses está bien pero la realidad es que se ha dado cuenta de que va a tener que trabajar muchísimo para evitar que le duela porque al final la duque tiene una postura de conducción muy diferencial y tiene el manillar bastante bajillo y yo creo que es una moto bastante sufrida por el aire pero la primera me salió el móvil volando y gracias a que llevo la super funda del señor de milagrosamente el móvil no le pasó nada pero tuve que volver a bajar el puerto y volver a subirlo y el móvil milagrosamente estaba ahí moraleja y aunque yo he sido la primera que he comprado perneros del aliexpress no 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 os la juguéis de verdad hay otras opciones entonces porque os estoy contando todo este tinglao pues para que sepáis que aunque a mí me encanta hacer pruebas de motos no son mis vídeos favoritos también es que son los vídeos que más tiempo me llevan vale que probar una moto no es coger y subirte y poner la cámara y jajaja no 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 conlleva lo primero contar con el apoyo de alguien para que me pueda ayudar a grabar hacer alguna foto que me lleve o que me recoja simplemente vale porque las motos no te las ponen en la puerta de casa y a lo mejor no sé te pilla a 40 kilómetros de casa y tienes que revolver yo soy una persona muy cuidadosa y le he hecho mucho tiempo y para mí las pruebas de moto me conllevan muchísimo tiempo con esto que os quiero decir que me estoy enrollando que voy a seguir haciendo pruebas de motos pero de una manera más selectiva como os he dicho quiero contar con las marcas que a mí me apoyan sé que muchos de vosotros os encantaría que probase otra otra otras marcas vale que me digáis oye pues prueba me habéis preguntado bastante por por la sonda por la samaja vale que os pensáis que yo no lo he intentado por supuesto que lo he intentado solicitud que me hacéis solicitud que que valoro y que voy a por ello luego de determinadas acciones que puedes valorar como injusticias yo ante las injusticias aprendí en lugar de quejarme y juzgarlo de mira lo que han hecho este lo que ha hecho la otra pues yo he aprendido a ir a por ello y hacer lo mío de una marca me coge y me dice que no y al día siguiente veo que han hecho una colaboración con otra persona pues yo no voy a dedicar ni a criticar a la marca ni a criticar a esa persona ni a llorar yo voy a coger y voy a luchar porque esa marca me diga que sí bueno y al hilo de esta conversación porque os decía lo de las pruebas de motos porque yo creo que en general los vídeos que estoy haciendo están chulos a mí me gusta que para mí es lo importante que yo me lo pasaré bien que disfrute y que me gusta voy a ir de la mano de las marcas y de las personas que me apoyan no estoy hablando sólo de mis amigos de mi pareja y mi familia una de las últimas pruebas que he hecho con la BMW eléctrica la hice con mis padres porque porque Mitch no me podía ayudar porque está recuperándose entonces mis padres cogieron y dijeron venga vamos por ahí a grabar un poco y me pareció súper chulo y me pareció súper cachondo he tenido vídeos de bajón por lo que os digo del tema de las injusticias de los famosos algoritmos que dices vamos a ver con el trabajazo que es esto y como no no tiene más alcance no como no sube pero que es que da igual lo importante para mí es disfrutar con lo que hago y que la gente me apoye vale las suspensiones estaban muy mal ya van muy bien pero claro también os diré la pela es la pela esto conlleva mucho tiempo mucho esfuerzo y mucho dinero todos estamos sufriendo la subida de todo en general y en concreto en el mundo de la moto de la gasolina tienes que entender que yo no me puedo gastar 40 euros en cada prueba de moto sabes que ni que me paguen la gasolina eso yo no ya eso ya no lo puedo permitir tengo un trabajo que se valora se tiene que valorar yo valoro el trabajo de las personas yo pago el trabajo de las personas o acaso yo voy aquí a pues ahora anthony y le he dicho oye no no hazme un 40% porque somos colegas no vamos a ver este es tu trabajo no vale esto pues toma o acaso en el supermercado regateáis el precio del plátano os juro que estas conversaciones las tengo con las marcas alucinarán y dirán esta chica que se ha tomado y bueno para terminar el vídeo os voy a decir lo que le hemos hecho a la moto lo primero lo de las horquillas que ya le hacía falta que me hace gracia porque en la factura lo que he leído eran horquillas kt meduke 125 y luego también me ha dicho el anthony que iba sin freno trasero a ver es que yo con esta moto primero que no suelo frenar mucho sino que tiro más de freno motor y luego cuando freno el trasero lo uso muy poco a lo mejor un 10 o 20 por ciento pero es que antes se ha ido a frenar hola como frena hola 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 tú que frena jaja ahora frena jajaja ay dios mío la epi que desastre o sea no quería por ejemplo en esta curva hacías así y como que hacía así o sea se levantaba esta moto es estupenda que ganas tengo de sacarla de ruta las manetas están duras jajaja sabéis lo que voy a hacer también voy a ponerle a la moto la spedseler m9 rr estas m7 rr están completamente nuevas si alguien las quiere escribe por privado y hablamos porque me cortaron una pasta y ahora bueno como soy embajadora de pirelli bestsellers pues me han propuesto poner las nuevas y a ver en cuanto pueda voy duran la mitad que las m5 que llevaba la moto de serie yo como me lo paso yo con esta moto así que nada voy a despedir aquí el vídeo espero que os haya gustado este motovlog hablando de todo y de nada a la vez así que nada un besito y nos vemos en el siguiente vídeo ah 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 ¡Suscríbete al canal!